Bueno, en este momento vamos a comenzar a hacer lo que se llama la bioplastía de manos. Como todos sabemos, a medida que va pasando el proceso de envejecimiento, la mano comienza a mostrar las áreas en las cuales el área ósea se comienza a visualizar, las venas se comienzan a ver y como ven, pues, muchas mujeres delatan su edad, básicamente mostrando las manos. Muchas veces tenemos pacientes que se ven muy bien en su cara, en su cuerpo, después que se les hace liposucción o después que se les hace tratamientos en la cara, ya sea con relleno o con grasa, pero de pronto muestran las manos e inmediatamente, pues, muestran la edad. En este procedimiento, este es un procedimiento que se hace básicamente a nivel ambulatorio, en otras palabras, se hace aquí dentro de la clínica. Como pueden apreciar, pues, el paciente está despierto, no siente ningún tipo de dolor. El área, pues, básicamente se hace un área que se llama limpieza prequirúrgica, se pone un poquito de anestesia y en este momento, cierto, están viendo la aplicación del material. Lo primero que se hace básicamente es liberar el, pues, se pone un poquito de anestesia, como dije anteriormente, en las áreas. Muchas veces no, los pacientes, la verdad es que no experimentan ningún tipo de dolor y se hace sin ningún tipo de anestesia. En este caso en particular estamos poniendo un poquito de anestesia primero para mantener al paciente un poquito más confortable, pero en realidad no se necesita. Entonces, estamos apreciando, cierto, el proceso de poner un poquito de anestesia, en este caso a lirocaína, que es la primera fase. La segunda fase, como van a ver a continuación, es liberar básicamente las áreas que ocurren de fibrosis, que tienen que ver básicamente con el proceso de envejecimiento. En otras palabras, estamos separando el tejido de la piel del tejido que está adherido, como pueden apreciar en este momento con el uso de la cánula. Vuelvo y repito, esta técnica es una técnica que se llama bioplastía. No se utiliza ningún tipo de bisturí para nada, como están viendo. Hay un pequeño orificio que se hace con una pequeña aguja y en este momento estamos aplicando el material. El material que se está aplicando, este es un material que es básicamente semipermanente y se llama artefil. Artefil es el material, y vuelvo y repito, un material que básicamente es semipermanente. Lo que estamos haciendo en este momento es básicamente dando el volumen, rellenando los espacios óseos que se ven, la apariencia cadavérica de la mano que ocurre con el proceso de envejecimiento. Como pueden ver en este paciente, ya obtuvo un volumen y es importante recalcar lo siguiente. El volumen que se está obteniendo en este momento es una apariencia natural. Como pueden apreciar en este momento, estamos masajeando el artefil, se llama artefil, y lo estamos masajeando para que se distribuya homogéneamente. Como pueden apreciar, pues no hay un edema severo. Esta técnica es una de las cosas que nos gusta aquí en nuestra clínica, al doctor Belleza, a la doctora de la Vega, es básicamente que el paciente se da para la casa el mismo día y pues el periodo de recuperación pues es instantáneo, es un poquito de inflamación, un poquito de edema, un poquito de brusin, dependiendo. Y pues la persona va a tener pues sus manos nuevas. En este lado estamos haciendo ahora el lado contralateral, el lado opuesto, la otra mano. Y estamos aplicando, cierto, como están viendo, apreciando de una manera natural la implantación del artefil. Como dije anteriormente, este es un material que es semipermanente. A veces hay que hacer varias aplicaciones con este material, pero usualmente una o dos aplicaciones es lo ideal, porque en este caso no hay que overcorregir, es simplemente dándole una apariencia natural. Alternativa para este tratamiento es también se puede utilizar la grasa con células madres, es otro procedimiento también que se hace en nuestra clínica, en la cual pues la grasa se hace una pequeña mini liposucción y se procesa en nuestro laboratorio de células madres que tenemos específicamente ubicado aquí en nuestra clínica. Como estaba apreciando, cierto, la cánula ha penetrado, ella no siente ningún tipo de dolor, se le ha puesto un poquito de anestesia, pero usualmente esto se hace básicamente sin una necesidad de anestesia. Vemos a la doctora de la vega aplicándola en este momento. Una cosa que quiero que aprecien es que esta paciente en particular tiene también las manchas. Estas manchas, básicamente se le pueden hacer dos cosas, se le puede hacer lo que se llama un peel, un peel químico o chemical peel, o también se puede utilizar tecnología de láser, también para quitarle pues las manchas que tiene. Desafortunadamente estas son manchas que ocurren con el proceso de envejecimiento y también con la exposición solar. Como ven en este momento estamos, cierto, masajeando, ya estamos terminando el procedimiento, se cubre el área de inserción, no hay necesidad de dar antibióticos, absolutamente nada, como ven la paciente ya se está moviendo normalmente. Vamos nuevamente distribuyendo el material, el Arte Fill, el cual puede ser un material de origen alemán, que ha estado en mercado por muchos años, es bien común en Sudamérica también.